Empezamos con el tema número 3, ciclo de la analítica académica. Diagnóstico, consiste en identificar las oportunidades de mejora en los diferentes procesos y unidades de trabajo de la institución de educación superior tecnológica. Puede estar plasmado en un instrumento generado en el proceso de autoevaluación de la organización con la participación de los clientes internos, servidores, estudiantes y clientes externos. Se puede tener en cuenta la matriz FODA o DOFA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de cada uno de los estamentos de la institución de educación superior y la comunidad externa para obtener una visión más amplia del impacto del entorno. Recolección de datos. La información de la institución de educación superior se puede recopilar a través de los instrumentos de diagnósticos, los sistemas académicos, financieros, las hojas de cálculo, archivos, sistemas de comunicación presentes en la organización. También de los formatos diseñados para la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Reporte de información. Cada una de las unidades de trabajo desarrolla informes con base en los lineamientos dados en la IST, en donde hace un análisis de la información con el fin de identificar tendencias, patrones y correlaciones entre las variables expuestas. Este se nutre con gráficas, porcentajes, cuadros, entre otros recursos que permiten una mayor comprensión de los datos expuestos. Se pueden comparar datos en un periodo de tiempo estimado de la ISTP o se puede tener en cuenta datos en comparación con otros institutos para mirar el valor agregado que se tiene. Análisis y predicción. El equipo de trabajo de la IST propone el desarrollo de modelos usando herramientas estadísticas. Se pueden tener en cuenta las siete herramientas estadísticas propuestas por el Dr. Kaoru y Chikawa, tales como la hoja de recolección de datos, el histograma, el diagrama de pareto, el diagrama de causa-efecto, la estratificación, el diagrama de dispersión y los cuadros de control. De minería de datos, árboles de decisiones, análisis chide o de aprendizaje automático, PyTorch, Wicca 3, Rapid Miners, Amazon, SafeMaker, entre otros que facilitan el manejo de un gran volumen de datos. Pueden ver tendencias y predecir comportamientos que pueden fortalecerse o detenerse de acuerdo a la toma de decisiones que favorezcan la institución. Toma de decisiones. Se orienta a orientación a la solución de problemas expuestos en los diagnósticos, seguimientos y análisis de la información de las diferentes unidades de trabajo de las IST. Pueden darse a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las necesidades de los clientes internos, trabajadores y estudiantes, como los clientes externos. ¡Gracias! ¡Gracias!